¡A que bailen los muchachos! Voy a tocarte bandido, la vida es una milonga ¡Bailen todos compañeros! Porque el baile es un amarazo ¡Bailen todos compañeros! Porque este tango lleva el paso Entre el lento ir y venir del tango va la frase dulce Y ella baila en otros brazos perdida, rendida por otro amor No te quejes abandono, que me duele el corazón Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo No te quejes abandono, que esta noche toco yo ¡A que bailen los muchachos! Hoy te toco bandido, la vida es una milonga Esa fue como una madre, esa fue mi gran cariño Saberimos y lo sabemos, que hoy la lloro como un niño ¿Quién la va a saber querer, con tanto amor como la quise? Pobre amiga, pobre amiga, pobre piba Pobre amiga, pobre piba, que gana más loca de irte a buscar No te quejes abandono, que me duele el corazón Quien por celos va sufriendo, su cariño va diciendo No te quejes abandono, que esta noche toco yo Pa' que bailen los muchachos, hoy te toco bandido, la vida es una milonga